¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestras entrevistas a través de Instagram Live. Hoy ya jueves vamos a tener... Uy, qué rápida ha sido. Camila, no me lo esperaba. Mira, voy, te invito. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, 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 bien. Aquí, poco a poco, recuperando una lesión. Entonces me ha venido bien este confinamiento. Ah, bueno. No, me ha venido en maravilla porque me lesioné como tres semanas, bueno, dos semanas antes. Y era para largo, entonces bien. Maravilloso. ¿De qué? ¿Qué te pasó? Pues me rompí el tobillo jugando al fútbol. Ostras. Ahora yo creo que van a venir bastantes lesiones de gente con tanto deporte que empieza a hacer todo el mundo. Sobre todo ahora, ¿no? Que están apareciendo deportistas que no habían aparecido nunca. Exacto. Bueno, oye, ¿qué tal has pasado? ¿Qué tal estás pasando este confinamiento? Bueno, bien. Dentro de lo que cabe bastante bien. Mejor de lo que pensaba. Pensaba que me iba a agobiar más y me iba a estresar más. Y la verdad que dentro de lo que cabe bastante bien. Bueno, bueno, eso está bien. Oye, ¿el tema del golf? ¿Has podido practicar mucho, entrenar en casa? No, ¿el tema golf? Bastante poco. Algunos chips de nada, de cinco metros y un poco de pad, pero poco más. Ajá. ¿Y el tema físico? ¿Qué rutina has estado siguiendo estos días? El tema físico, sí. El tema físico es lo que más, la verdad. Entreno todas las mañanas. Y luego por las tardes, no todas las tardes, pero muchas tardes hago sesión de yoga. O si no tengo yoga. Yo hacía yoga ya antes y mi profesora de yoga ha pasado las clases en formato online a través de Zoom. Ah, qué bueno. Y entonces hemos seguido haciendo las clases por ahí. Y más o menos dos días a la semana hago yoga por la clase con ella. Sí. Y luego muchos otros días hago por mi cuenta o hago una sesión de estiramientos. Qué bueno. O algo así. Y el tema del yoga, o sea, ya me dices que lo hacías antes, pero es que nos lo pregunta mucha gente porque sé que muchos artistas lo hacéis. ¿Luego lo aplicas al golf? ¿En qué sentido? Tema relajación y demás. Bueno, tema relajación y meditación, sí. Que también es una cosa que con mi psicóloga deportiva, con Eva Molleja, también un poco a la par hemos trabajado bastante. Entonces me ha ido bastante bien porque al final de la clase de yoga siempre hacemos un poco de relajación-meditación. Y luego aparte lo complemento con mis sesiones de relajación y meditación que trabajo con mi psicóloga. Bueno, además, en este confinamiento yo creo que a todos nos ha venido bien, ¿no? Lo de practicar la paciencia. Sí, yo creo que sí. Creo que luego nos va a venir a todos bastante bien. Exacto. Oye, ¿es el primer Instagram Live que haces? Sí, yo creo que sí, que no había hecho ninguno. Bien, bien. Sí que he visto muchos, sobre todo estas semanas de confinamiento, pero a serio uno creo que es el primero. Bien, bien. Me gusta entonces que esté muy bien. Bueno, a ver, vamos con las cosas un poco que has hecho durante este confinamiento. Cuéntame, a ver si sacamos alguna nueva, ¿qué series o películas son las que has visto y las que más te han gustado? No soy muy de tele yo, la verdad. Ni de películas, ni de series. Pero bueno, sí que alguna película he visto y series vi la temporada nueva de La Casa de Papel. Clásico. Como casi todo el mundo. Sí. Aparte, muy rápido. Me la quise dejar así poco a poco, pero no fue muy bien. En menos de una semana ya la había visto. Luego ahora, la nueva temporada de Vis a Vis, he visto dos capítulos. Creo que me falta uno por ver. Pero no me está, de momento, gustando mucho. Ya veremos a ver si mejora. Y luego, algunas series que veo siempre en la tele, así cuando van sacando capítulos, es en CIS o Hawái 5.0. Ah, vale. Mira, Hawái 5.0 me encanta. A mí también. Es de mis favoritas. O sea, es de estas que además, la tiene continuación, pero lleva no sé cuántos años. Siempre que la pillas, la pillas un capítulo y también me flipa, me encanta esta. Sí, pues estas a mí, este estilo es las que más me gustan, la verdad. Me gustan mucho. Además, luego te pregunto, pero estudiaste Criminología, ¿no? En la uni. Estudié Criminología, sí. Sí, sí. También va un poco relacionado el tema, sí. Por eso, por eso. Luego te pregunto. Oye, ¿te llevas bien con las redes sociales en general? Bueno. Depende del día, ¿no? No te diré ni que me gusta mucho ni que me disgusta. Lo llevo como un poco a mi aire. En plan, la obligación de tener que todo el tiempo publicar y de esto me agobia un poco. Me gusta un poco publicar cuando algo me apetece o cuando... Pero el tener que estar encima constantemente a veces supone un esfuerzo para mí. Claro. No lo hago de manera natural, como hace mucha gente. Un poco cuando te apetece y porque... Sí. Y entonces, a ver, la pregunta del millón estudias. ¿Te has hecho TikTok o lo tienes pensado? Pues me bajé la aplicación, pero no he hecho ninguno. No sé cómo va. No, no, no. He visto algunos por pasar el rato y reírme un poco. Que a veces, pues, de aburrimiento, cojo el móvil, miro y me voy metiendo en los TikToks. Porque la verdad que hay muchos que me parecen muy graciosos. Sí. Pero no sé cómo funciona. No sé cómo se hace ninguno. Y no lo he intentado mucho tampoco, pero... Bueno, y además... Ahí está. Igual algún día... Claro, igual algún día nos sorprendes porque hay alguna jugadora que se lleva la palma en esto de TikTok, ¿eh? Pues sí. Lo tienen muy dominado muchas. No, desde luego. Yo creo que sí. Y, oye, ¿qué has hecho diferente? Cuéntame, ¿qué has hecho diferente en este confinamiento que no suelas hacer normal? Bueno, pues la verdad he estado bastante distraída. No es que me haya hecho algo nuevo, así específico. No sé, al principio sí que me puse a pintar mandalas, por ejemplo. Es algo que es algo que no... Bueno, sí, de pequeña alguna vez había pintado alguna mandala, pero no mucho. He cocinado bastante. Siempre me ha gustado cocinar, pero pues un poco... Si no tenía tanto tiempo, pues igual no hacía mucho. Y ahora con más tiempo, pues voy haciendo más cosas. Bien, bien, bien. ¿Y cuál dirías que es tu plato estrella? Uy, mi plato estrella. No sé, es que me gusta cocinar cosas bastante sanas. Aparte ahora estamos haciendo bastante bondad, con lo cual las cosas que hemos cocinado son un poco cosas así más sanas. Pero, por ejemplo, ayer hice gazpacho. El otro día hice una crema de calabaza. Voy haciendo cosas así, pero no sé cuál decirte que sería mi plato estrella. Es que no como cosas súper elaboradas de estas, ni guisos, ni cosas de estas. No es lo bien, no me gusta mucho. Está bien. Entonces, una cosa muy difícil durante esta cuarentena, a mí por lo menos me está gustando, es cuidar la alimentación. O sea, lo estás haciendo. Sí, la verdad que nos decidimos a servir una pauta que nos hizo una amiga mía que es nutricionista. Y llevamos creo que cuatro semanas ya. Y bueno, nos vamos entreteniendo. Porque aparte hay cosas un poco diferentes. Un día hemos hecho pizza con masa de brócoli. Otro día hemos hecho... No sé, creo que esta semana un día nos toca crepes de zanahoria. Cosas así... No, lo llevamos bien porque son platos divertidos, pero sanos, pero divertidos. Y por ejemplo, ¿la pizza esta no te pareció difícil de hacer? No, es muy fácil. Es la masa de brócoli, simplemente trituras brócoli y lo mezclas con huevo y la planas y la pones al horno. Y luego le pones los toppings que tú quieras y ya está. Mira, eh... Y Niego se está riendo de mí, me dice que qué aburrida, brócoli y zanahoria. Es que, a ver, yo aparte lo estaba pensando, pero digo, bueno, a ver... No, te juro que está bueno. O sea, no es una pizza normal, pero está bueno. Luego también he hecho bastantes panes de harina... de harinas integrales, galletas de avena y plátano. Me gusta, me gusta. Así, cosas, bueno, diferentes, pero relativamente sanas. Bueno, bueno, pero bien. Que no se ría, eh. No, no va mal, no va mal. A ver, vamos a meternos un poco en el tema del gol. Vamos a empezar por el principio. Como amateur, tuviste una carrera brillante, puedo decir. Pues viste... Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, eh. Tres veces campeona de España absoluta. Segunda en el Mundial, entre otras muchas cosas. Pero, ¿cómo recuerdas aquella época, aquella etapa? Muy fácil. Muy sencilla, muy simple. Bueno, con la mente muy de... No sé, yo lo llamo de niña inocente. De que no piensas, de que... Todo muy sencillo. Vas, juegas, no piensas más de una vez. Mucho menos complejo todo. O sea, ¿te costó luego mucho más cuando ya eras pro? Bueno, no. Mi último año o año y medio de amateur ya me empezó a costar más. Bueno, por una cadena de sucesos un poco, yo creo. No es ciencia pura, pero de ahí me empecé todo con una lesión en el hombro que estuve arrastrando bastante tiempo y no entrenaba, seguía jugando cuando teníamos torneos en la universidad y viajando y, bueno, no podía subir el hombro más de aquí, el brazo. Entonces, fue un poco, yo creo, una cadena un poco desafortunada y en lugar de parar y hasta que no estuviera bien al 100%, seguí jugando cuando no debía. Y yo creo que a partir de ahí, poco a poco, fue el principio de una mala temporada. Es más costoso, sí. Pero, oye, ¿te acuerdas? Supongo que sí, ¿eh? Pero, ¿quién quedaron primera y tercera en ese mundial? Primera, Lidia Koo. ¡Guau! Porque jugué con ella, creo que el último día. ¡Ostras! Tercera, no me acuerdo, la verdad. ¡Guau! Pero bueno, primera, Lidia Koo. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¿Y dónde fue? En Turquía. En Antalya. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, me ha gustado eso de Lidia Koo, mía, no lo sabía. Sí, sí, sí. A ver, te voy a hacer alguna pregunta de las que llegan, ¿vale? Mira, veo la de Íñigo ahora. ¿Qué tal está Terramar? ¿Te has escapado a verlo? Pues mira, el sábado por la mañana salí a correr, por ahí detrás, por donde está el Dolce, el hotel de arriba, que se ve todo el golf desde arriba. Y se ve, bueno, verde, parece una alfombra, parece un jardín, está espectacular. Me entraron unas ganas de poder ir a jugar. Tiene muy buena pinta. Pues a ver si vamos para allá, entonces. A ver, a ver qué pasa. A ver, Lorena Gil, ¿tienes un pensamiento o posición de fuerza que utilices para motivarte y sacar fuerza en el torneo? ¿En los torneos? Bueno, en los torneos un poco yo creo que lo más, lo que intento más o lo que considero más importante es mantenerme en el presente. Ir rompiéndolo todo lo más pequeño que pueda, a golpe a golpe, hoyo a hoyo, golpe a golpe y ir pasito a pasito y poquito a poquito. Y yo creo que cuanto más consigues eso, mejor rindes. Mira, otra pregunta que yo disfruto del golf, ¿con cuántos años te hiciste pro y lo mejor y lo peor de tu juego? Me pasé a pro después de la carrera con 22 años. Y lo mejor y lo peor de mi juego ha cambiado un poco, porque yo recuerdo de joven que, por ejemplo, el drive era mi palo favorito y me daba igual los trechas que fueran las calles, que yo le metía el drive a saco paco por todos lados. Ahora yo creo que un poco lo más flojo casi que sería el drive. Y antes el juego corto era una cosa muy floja y ahora yo creo que lo he mejorado bastante. Manda, mire. Mira, algo de la universidad, te he dicho antes que te iba a preguntar. Te fuiste a estudiar a Florida, estudiar criminología. ¿Cómo recuerdas esta etapa de la universidad? Brutal. Para mí yo creo que han sido, hasta el día de hoy, la mejor experiencia, los mejores cuatro años de mi vida. Siempre lo digo, siempre lo recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de ir. Me estoy riendo porque veo aquí a Rafa Gallardo que pone un toque brutal con el Sunway. Mi compi de partidos aquí en Sitges. Y siempre hacemos ahí partiditos de approach y todo. Y bueno, yo creo que es una experiencia, es como otro mundo. La posibilidad de compaginar estudios y un deporte a alto rendimiento, con entrenos, que es un poco lo que buscamos cuando nos empezamos a dedicar a un deporte, aunque seamos amateurs, que queremos tener unos horarios de entrenamiento un poco extensos. Y a veces, ahora yo creo que igual algo ha mejorado en España, pero es más complicado. Si estás en la universidad y quieres entrenar todas las horas que querrías, aquí es más complicado. Allí, estudiar también es una prioridad, pero está casi a la par que los entrenos y las competiciones. Te ayudan a que puedas hacer las dos cosas a la vez. Si necesitas mover un examen, un trabajo y si ven que no te lo mereces porque podrías haberlo hecho, pero si ven que ya eres una persona aplicada o responsable y que realmente no has podido por X competición o por los entrenamientos, sí que te ofrecían muchas posibilidades de, bueno, pues te doy dos días más o dime cuándo te irá bien y también dependía un poco de los deportistas. Ya lo ven los profesores, que hay deportistas o estudiantes que eran más aplicados que otros y ya se daban cuenta ellos, el que se esforzaba y el que no. Y mira, y allí encima te fue bien porque ganasteis tres torneos, ¿no? Sí. En la universidad, sí, sí. Qué bueno. Oye, por aquí han pasado muchas jugadoras, van a pasar muchas y muchas de ellas me han costado buenas anécdotas de la universidad. O sea que es tu turno, me tienes que contar alguna. Buenas anécdotas de la universidad, es que hay tantas. Es que aparte lo veía todo como otro mundo. Y que se puedan contar, ¿eh? Que muchas eran... Bueno, yo siempre lo digo, la gente se ríe de las películas americanas, pero... Son iguales. Igual no a tan... O sea, quitándole un poco el tema de la película, pero hay muchas cosas muy parecidas. En plan, el tema de las animadoras, de las sororities, las fraternities, todo esto existe. Yo salgo que lo veía en las películas y no pensaba que existiera. Y realmente existe y es así. Y otra cosa que ocurre en las películas y en la vida real, vamos, lo sé porque me la habéis ido contando, que ocurre algo y todo el mundo se entera por el mundo. Sí. Corre como la espuma eso, por la universidad, ¿verdad? Sí. Sobre todo entre los atletas, porque al final es como... Al final todos los atletas, más o menos... Mira que mi universidad era bastante grande, pero todos más o menos nos conocíamos, más o menos. Pero nos cruzábamos en los gimnasios o teníamos un comedor que era solo para los deportistas y pasábamos más momentos juntos. Los planes, pues había muchos planes que se hacían más o mayormente con los deportistas. Y al final es como una pequeña gran familia, digamos. Y ahí se enteraba todo el mundo de todo. Bueno, eso desde luego, vamos. Pero bueno, yo creo que una cosa que a mí me fascinaba era lo de los partidos de fútbol. Ah, bueno. La que se armaba ahí por... Podía ser el partido a las 4 de la tarde y a las 7 de la mañana había gente que se montaba ahí a su carpita por el campus con desayuno, comida, aperitivo y lo que hiciera falta, sus cervecitas o sus bebidas. Y desde las 7 de la mañana, que yo me acuerdo que siempre teníamos que jugar, entrenar por la mañana y muchos sábados teníamos qualifying y jugábamos a las 7 de la mañana. Y ibas al campo de golf a las 6 y media y ya veías a todo el mundo ahí que era en plan no me quiero ni concentrar ahora, quiero que acabe para poder irme yo también ahí, ¿sabes? Pero es que además, casi va más gente a esos partidos que a los profesionales. O sea, es impresionante. Luego el nuestro que era muy fuerte, era el de Florida, Georgia, que se hacía en un punto intermedio, se hacía en Jacksonville. Ajá, vale. Entonces era un fin de semana que normalmente me parece que era justo después de Halloween, o sea, justo el fin de semana de Halloween. Sí. Y claro, todo el mundo se iba a pasar el fin de semana ahí. Claro. Y ahí sí que se liaban unas que era como el evento del año un poco. Como si fueran unas fiestas mayores de cualquier sitio aquí en España, pues era... Yo lo pondría como la comparación de ahí un poco. Pero los partidos de fútbol estos tan grandes, era una pasada. Qué bueno, qué bueno. Eso me encanta. A ver, un poco de Ladies and Boys. ¿Quién te atrajo al mundo del golf? Bueno, mis padres. Mi padre ha sigo jugando un montón. Mi madre no juega ya. Algún día tira alguna bola, pero le aburre porque dice que es un juego muy lento. Pero antes sí que jugaba mi madre y, bueno, mi padre, los dos han jugado siempre. Y desde pequeña ya empecé a jugar. De hecho, el año que cumplí 25 años, en verano, aquí en el golf, en Terramar, me dieron la medalla de 25 años de socia. Con lo cual fui socia con menos de un año. Anda. Sí, que no lo sabía yo hasta que, o sea, sabía que me hicieron socia de muy pequeña, pero no sabía que no tenía ni siquiera un año. Qué bueno. Qué bueno. Mi bautizo fue más o menos ser socia del golf. Total. Te iba a preguntar si ya desde pequeña querías ser golfista, pero imagino que a lo mejor sí. Sí, desde bastante. La verdad que mi padre siempre cuenta que me gustaba mucho y que ellos intentaban. A mí de pequeña siempre me han gustado muchos deportes. Siempre me gustaba estar fuera al aire libre y hacer bastantes deportes. En plan, las muñecas y estas cosas, sé de que no me gustaban nada. Y jugaba bastante a tenis, golf. Iba a todas las clases colectivas, a los campamentos de verano que hacían en el golf, que eran un poco así multideportes, y se ve que a mi padre siempre le pedía en plan ¿podemos ir a jugar a golf otra vez? ¿podemos ir a jugar? Y mi padre me tenía que decir, no, no, hoy toca ir a la playa, hoy no toca golf. Y me tenía que frenar, así que sí, me debió gustar desde bastante pequeña. Qué bueno. Mira, yo disfruto el golf, dice Spring Break. Hombre, es otra de las etapas buenas, ¿no?, de la universidad, cuando llega este momento. Pues sí, la verdad. Spring Break. A ver, que algún viaje hice. Bueno, a Miami me fui un año con unos amigos, que como me quedaba bastante, bueno, como 4 o 5 horas en coche. Y es que no me quiero confundir con Thanksgiving, que también en Thanksgiving había hecho algunos viajes con... Mis padres habían aprovechado para ir a Estados Unidos. Y un año fuimos a Nueva York, que también vino mi hermano. Un año me fui yo a las Bahamas. Con una amiga mía a la boda de un amigo de su hermano, que su hermano iba de España y nosotras estábamos ahí y me dijo, vamos, nos invitan. Y yo, pues venga. Y nos fuimos una semana ahí a la playa de lujo, vamos. Y luego, otro año, teníamos un... María Torres, que está jugando la LPGA, una puertorriqueña, en el equipo. Y nos invitó a todas las del equipo a Puerto Rico a pasar la semana de Thanksgiving. Que también, sí, nos lo pasamos súper bien. Aparte, creo que fuimos todas o casi todas del equipo. Y ella y su familia nos cuidaron, vamos, como otras más de la familia. Y fue una semana muy, muy chula. Qué buenos recuerdos, sin duda. A ver, Susana de Golfada. ¿Qué prefieres, partida de Pro-Am o dar un clinic? ¿Partida de Pro-Am o dar un clinic? Difíciles. Yo creo que depende. Así, a bote pronto, te diría partida de Pro-Am. Porque, bueno, es más divertido, conoces más a los que juegan contigo, tienes más rato para ir charlando, es un poco más dinámico a veces que un clinic. También hay clinics que están muy bien, pero yo creo que prefiero Pro-Am. Vale. Oye, y ya luego en la etapa de Pro. 2018 yo creo que es tu mejor año, que ganas dos veces en Santander. En Zaragoza y en La Coruña, si no me equivocas. Exacto. Vale. Oye, ¿qué es lo más beneficioso de ese torneo para vosotras? ¿O qué significa para vosotras el Santander? Bueno, yo creo que el Santander para nosotras ha sido casi casi una salvación. Porque, sobre todo cuando las que aún estamos en el Letas o que el Letas al final es un circuito que está muy bien. El calendario, la verdad, que ha ido mejorando con los años y tenemos un buen calendario competitivo. Tenemos muchos torneos, pero no deja de ser un circuito que al final del año es caro, porque los viajes suelen ser, sobre todo porque se juega mucho en verano, todo es más caro. En agosto hay mucho, que solo hay muchos por el norte, que en agosto ya es más caro volar allá. Entonces yo creo que es un circuito que por lo general tiene muchos gastos y poco premio, por decirlo de alguna manera. Y el Santander yo creo que nos mantiene en competición. Es un circuito que no nos cuesta mucho en cuanto a gastos económicos. Es bastante asequible, es cómodo, no te produce una carga ni física ni mental muy grande, porque son torneos cortos y el desplazamiento suele ser bastante cómodo y bastante rápido. Letas, por ejemplo, hay algunos que tenemos que volar tres horas o tres horas y pico y luego a lo mejor conducir tres horas más en coche. Que al final ya pierdes dos días más, uno en ir y otro en volver. Y quieras o no, si es solo una semana no pasa nada, pero al final del año cuando te han tocado muchas así, más otros viajes más largos, igual si juegas alguno del tour o algo así, se hace pesado. Pero bueno, a mí y yo los santandeses estoy encantada, la verdad. Creo que a todas las españolas, sobre todo, bueno a todo el mundo, pero a las españolas sobre todo que lo tenemos más cerca de casa, nos ha ido fenomenal, nos mantienen en competición. Normalmente los tenemos cuando no hay tantos de los otros calendarios, con lo cual nos va muy bien tanto para rodarnos como a final del año cuando se acaban las otras competiciones. Para no tener un parón tan grande y si luego hay que ir a la escuela, venir también más rodada para eso. Así que yo al menos estoy encantada. Me gusta ir, me gusta ir. Oye, y ya que llevamos, bueno, lleváis más de dos meses casi sin competir, ¿qué es lo que más...? No, yo más, yo llevo desde la escuela en enero. Ah, ostras, o sea, casi cuatro meses. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que me gusta menos de la competición? El competir, la sensación de competir. O sea, eso se echa en falta, ¿no?, desde luego. Sí. Sí, aparte ya cuando antes de todo esto ya estaban acabando la pretemporada con ganas de arrancar que ya quedaba poco y de repente pasó todo lo del coronavirus y el confinamiento y nada, ahora a esperar a ver qué pasa porque no sé si está muy claro a ver cuándo podremos volver a jugar. Lo pasamos rápido ya y podemos empezar a ver los torneos, a ver si es verdad. Oye, ¿cuál ha sido la jugadora que más te ha fascinado o en la que más te has fijado tú durante siempre? Bueno, a mí de pequeña me alucinaba mucho a Anika Sorenstam. Bueno, no sé, me dejaba boquiabierta cada vez que la veía, la facilidad con la que jugaba, el swing fácil que tenía. Lo hacía todo tan fácil y tan sencillo que me acuerdo que siempre le decía, aparte es sueca como mi padre, yo soy medio sueca, y entonces a mi padre siempre le decía, no me puedo creer de esa mujer. Siempre es una jugadora que me ha llamado mucho la atención. Sí, desde luego. A ver, para que te conozcan un poco menos, dime cuatro palabras que te definan. Cuatro palabras que me definan, a ver. A ver, a ver. ¿Sociable? Vale. Yo creo que para la gente que a veces no me conocen, me perciben como un poco seria, que en realidad no me considero así, pero creo que desde fuera, sobre todo la gente que me ve en campos de golf, me lo dice mucho. Sí, eso pasa mucho, claro. Cuando voy concentrada, la gente me ha llegado a decir que hasta doy miedo de lo seria que voy. Que yo me río mucho porque digo, creo que no doy absolutamente ningún tipo de miedo, pero sí que es verdad que cuando voy concentrada tengo una cara muy seria. Entonces, bueno, no me consideraría seria, pero si me veis en los campos de golf, mucha gente sí que de concentración me ve seria. Pues yo no había pensado eso, la verdad. ¿No? Pues mucha gente, te sorprenderías, mucha gente me lo dice. Vale, y a ver, ¿alguno más? ¿Qué más? Deportista, me gusta mucho hacer deporte. Sí, sí, verdad. Y no solo golf, ¿eh? Me gusta mucho. Yo creo que lo que llevo peor de este confinamiento es no poder, pues irme a jugar a tenis, a jugar a pádel, irme a, ¿sabes? Ahora aún que podemos salir a correr o en bici, pero... Ah, bueno, eso te iba a decir, ¿has salido a montar en bici o a correr estos días? Sí, las dos. Bien, bien, bien. He salido a correr y en bici también. Ya, hay poca gente, ¿verdad? Corriendo y... Está lleno, vamos. Es tremendo esto, yo creo que no había visto algo igual en mi vida. Yo creo que va a haber una de lesiones de mucha gente que por salir a la calle ha salido a correr demasiado. Simplemente por... Esperemos que no, pero... Sí. Vale, vamos a confeccionar, por menos un poco, cuál sería tu jugador o jugadora perfecta, ¿vale? O sea, me tienes que decir a qué jugador o jugadora elegirías para pegar el drive, para pegar los hierros, el approach y el par, ¿vale? Vale. Venga, a ver, con el drive. Chico o chica, ¿eh? De igual, os podemos mezclar. Chico o chica, puede ser cualquiera. Sí. Con el drive escogería a... A Carlota. Venga. Venga. Buena elección, Carlota. Además, Cano va a estar ahí en Terramar y... Sí, y además, cuando suele estar fina, va bastante... va larga, pero bastante ordenada. Sí, sí, sí. Con lo cual, luego, para los tiros a green, sí que te diría Zara. Vale. Que aunque tenga que pegar un híbrido, la tía siempre las clava y las deja... Yo me acuerdo, no sé qué... Creo que fue en un Open de España, de los que ganó. Sí. En... en Guadalmina, me parece que era. Sí. Que me acuerdo que el fin de semana la fui a seguir y yo decía, que coja el híbrido. Que tenga que pegar el híbrido, porque cada vez que cogía los híbridos la dejaba al lado. Era una máquina. Además, me acuerdo de ese torneo porque, o sea, es que me encanta el final, porque estaba a la piscina celebrando el... Sí. Gloria. Y dije, o sea, el estado de... ese me quedó. Vale, hasta con los tiros. ¿Alrededor de green? ¿Alrededor de green? A ver, ¿quién aprocha muy bien? En el patch había pensado Ricky Fowler. Vale, me gusta. Me gusta Ricky. Sí. Y luego, aprochando... Es a lo mejor más difícil. Sí. Sí, es que el aproch lo veo un poco más de... Como de... puede variar un poco según el momento, ¿sabes? Sí, eso sí, eso sí, es verdad. Te puedes poner tú si quieres, ¿eh? Mira, no. Una jugadora que juega con nosotras, que aprocha muy, muy, muy bien, es Mireia Pratt. Venga, Mireia. La verdad. Me gusta el personaje que ha salido, ¿eh? Carlota Aza... Así más cercanos, la mayoría. Me gusta, me gusta. Mira, Andrea dice Phil. Pues sí, la verdad que Phil no es mala tampoco. No, no era mala elección. No era mala elección. Vale. Oye, tienes... Esto no lo sé. ¿Tienes alguna manía cuando juegas en el campo? No soy muy supersticiosa, la verdad. No suelo tener ni muchas supersticiones ni muchas manías. Sí que, por ejemplo, así como dato curioso, suelo utilizar siempre un marcador grande, tipo pizza de póker. Ah, vale. Pero... Yo también prefiero... Porque me gusta ver la marca grande y no tener una monedita pequeña, tener que buscarla. Pero yo creo que, la verdad, muchas manías no tengo. Vale. Vale. ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? ¿Como jugadora? Sí. Bueno, o en general, mira. Ya que me la has preguntado... O en general. Sí, sí, en general, en general. Yo creo que mi mayor defecto, muchas veces, es que soy como un poco demasiado exigente que casi puede llegar a rozar en el sentido negativo, ¿sabes? Casi un poco perfeccionista. Vale. Sí. Un poco demasiado que... Como muy cuadriculada, que... Lo estoy mejorando, ¿eh? Que esto también es una cosa que con mi psicóloga hemos trabajado mucho. Pero sí que es verdad que siempre tiendo a ser bastante cuadriculada, bastante perfeccionista. Entonces, que yo creo que esto también tiene una... Me influye negativamente en el golf. Porque a la mínima que algo no va... El golf, como es un deporte, que nunca va como lo esperado, digamos. Que es muy... Pero bueno, es algo que hemos ido trabajando. Y he mejorado bastante. Vale. Mira, eso está bien. Mira, Lorena, ¿corrarías algún torneo de tu vida profesional? Bueno, no. Yo creo que al final todo son experiencias y de todo se aprende. Por muy mal que vaya algún torneo, es una lección. Es algo que si haces una lectura, por muy malo que sea... Sí, sí que es verdad que hay torneos que lo he pasado muy mal y que no desearía volver a pasarlo así o que volviera a suceder de esa manera. Pero, no sé, yo generalmente no soy una persona de arrepentimientos. Creo que todas las cosas tienen algo que enseñarte o algún tipo de aprendiz que puedes sacar de ahí. Con lo cual yo no creo que borrase nada. Simplemente saber hacer una lectura y saber sacar lo positivo y lo negativo para poder mejorar y avanzar. Vale. Sí, eso desde luego. Totalmente de acuerdo. Bueno. A ver, yo disfruto del golf. ¿Cómo te ves en el futuro? Pues espero que jugando muy bien al golf y siguiendo viajando por el mundo y ganando torneos y disfrutando sobre todo. Eso seguro. Y a raíz de eso, ¿cuáles son tus objetivos una vez acabe todo eso? Bueno, pues poco a poco, mis objetivos primero es conseguir la tarjeta del circuito europeo, volver a competición y ya sea a través de la escuela o aún me gustaría más que fuera a través del Letas, por ejemplo, que eso significaría que he tenido un año muy, muy bueno, conseguir la tarjeta del circuito europeo. Vale. A ver, dime, si no estuviéramos, bueno, confinados, ¿cómo sería tu día perfecto? A ver. ¿Mi día perfecto? Sí. ¿En casa? ¿Sin estar en torneo? Exacto. A ver. Pues generalmente yo me despierto y voy al gimnasio. ¿Pronto o tarde te despiertas? Bastante pronto. Vale. Soy de las que me pongo la tele después de cenar a las nueve y media, diez, y a los dos minutos me quedo frita en el sofá, con lo cual me despierto pronto. Vale. Por mucho que intente ver pelis, no lo consigo porque me quedo totalmente cao. Bueno, me ha pasado un día. Es inevitable. Entonces, generalmente me despierto bastante pronto y me voy al golf que tengo, el gimnasio ahí. Bien. Hago toda la preparación física allí y ya me ducho ahí, me quedo ahí a entrenar. Y luego vuelvo. Como lo tengo tan cerca de casa, pues tengo la suerte de que puedo volver a casa a comer. Y luego por la tarde volver a entrenar o a jugar. Algunos días a la semana tengo las tardes libres, por ejemplo. Luego, bueno, hay días que tengo fisio, entonces pues igual el físico más fisio se me alarga más y antes de comer tengo menos rato de golf y luego lo alargo más por la tarde. O hay ratos que tengo toda la mañana más larga de golf, con partida o así y entonces igual por la tarde pues es algo más light o alguna tarde libre o algo así. Y eres muy de playa, ya que la tenéis, bueno, al lado. Sí, soy muy de playa. La verdad que en verano cuando estoy aquí y entreno, si puedo bajarme a pegar un baño ni que sea media hora antes de subir a casa a comer, me voy directa. Lo firmo, yo también lo firmo, ¿eh? Sí. Es algo que me encanta, la verdad. Vale, vamos con preguntas raras, ¿vale? Bueno, raras, diferentes. A ver, si pudieras hacer una interpretación en una película o en una serie, ¿cuál sería? Buah, yo creo que ahora, habiendo visto La Casa de Papel hace poco, en La Casa de Papel. ¿Y qué personaje? ¿Quién harías? Yo creo que sería o Tokio o Nairobi. Vale. Porque me gustan las dos, las dos son el personaje como mujeres con carácter. ¿Talento oculto o no boicístico? Difícil. Difícil porque... Sí, pero como no... Bueno, jugaba más a tenis de pequeña un poco, pero tampoco diría talento porque siempre he sido más de hacer más cosas y de ir variando que de estar centrada en una, dejando el golf aparte. Pero ahora no se me ocurre así. Bueno, a ver si se nos ocurre alguna. Sí. ¿Cuál es el emoji que más usas? Yo creo que el de la carita riendo... Top uno, yo creo. Sí, sí, o sea, yo también, como yo. Es el que es como más fácil de usar, que sale solo, casi. Además sirve para muchas situaciones, yo creo que... Sí. ¿No? El que más... Vale. ¿Qué te aburre mucho? ¿Qué me aburre mucho? Leer no me gusta. Leer novelas. Vale, vale. En plan, sobre todo, si son cosas de, en plan, libros de deportistas o algo así, basado en hechos reales o algo así, sí que me gusta más, pero una novela de una historia de ciencia ficción, por ejemplo, no. Y aparte es que también me duermo bastante cuando leo. Entonces me cuesta acabarme los libros un montón, con lo cual ya casi no leo. Así difícil, vale, vale. Vale. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder teletransportarme. Así llegaría a todos los torneos mucho antes. Fundamental. Sin todo el cansancio de los viajes de aeropuertos, que eso es lo que peor llevo, creo. Mira, y hablando de aeropuertos, ¿es muy despistada o te ha ocurrido así cosas raras con las maletas, ya que viajáis tanto? Despistada no, pero sí que es verdad que hace como... yo creo que este verano era cuatro años o algo así. Viajando a Noruega, que teníamos dos semanas seguidas o algo así en Noruega en diferentes sitios. Me rompieron como cuatro o cinco palos, me salió la bolsa de palos, como todo el cover, toda la funda, como medio quemado. No sé muy bien qué pasó, pero medio quemado con algún agujero y claro, lo vi y no entendía nada. Era aparte, creo que era como tarde por la noche y aún me quedaba bastante trayecto en coche que hacer o algo así. Y dije, uy, voy a abrirlo porque esto tiene una mala pinta. Y lo abrí y empecé a sacar palos y no tenía ni el drive ni la madera 3, ni no sé si tenía en esa época madera 5 o híbrido. Creo que mi máximo palo era el hierro 4 o 5. Y tuve que jugar el torneo, me dejaron creo que... conseguí que me dejaran un drive con otra varilla que no era la mía, porque no tenían. Y me llegaron los palos... creo que me tocó jugar en el turno de primer día por la tarde, segundo día por la mañana. Y me llegaron el segundo día, casi al mediodía, que me quedaban unos 4 hoyitos o algo así. ¡Ostras! Pero nada, jugué como con 11 palos, creo, o algo así. ¿Y qué tal fue? Me acuerdo que fallé el corte, pero no sé ni cuántos golpes hice ni... ¡Ostras! Como para no acordarse. Ni si fallé de mucho o de poco, no me acuerdo de eso. Pero me acuerdo que, bueno, cuando vi los palos y vi que estaba todo destrozado, fui a atención al cliente y la chica me decía métete en internet y haz una reclamación. Bueno, me acuerdo que de la desesperación me puse a llorar, en plan, no sabía qué hacer, le decía a la señora pero ¿cómo que una reclamación? Que yo soy profesional y que me dedico a esto y me gano la vida de esto y que necesito mis palos para jugar, que pasado mañana juego, ¿sabes? En plan, desesperada, en plan, que no me entiendes señora. Y la tía me decía, bueno, yo no puedo hacer nada, tienes que poner una reclamación. Voy con la reclamación. Y dale. Y claro, pues una reclamación, pero de ahí a que me contestaran y a que luego me indemnizaron, pasaron igual un mes. Aparte era en agosto, que todo funciona un poco a menos ritmo. Un caos. Pero bueno. Vale, a ver, sigamos. ¿Qué trabajo no se te daría nada bien? ¿Qué trabajo no se me daría nada bien? Yo creo que algo de oficina sentado todo el día, de finanzas, economía de estas ramas, no es lo mío. Vale. De hecho, este confinamiento me puse a estudiar unos cursos. ¿Ah, sí? Sí. Y hice como una... Bueno, era un curso, nada, un minicurso de introducción a contabilidad. Anda. Porque quería aprender un poco, porque es algo que la verdad que soy bastante negada. Y dije, va, voy a probar y así aprendo un poco de algo que no sé y a ver si me gusta un poco más. Aprender, aprendí. He aprendido algo, pero gustarme... Va a ser que no. Creo que sigo viendo que no es lo mío. Lo dejamos para otros, mejor, ¿verdad? Sí. Luego ya me pasé y hice uno de nutrición. Y ese ya sí que me gusta. Eso ya es más lo mío. O sea, ya me olvidé. A ver, mira, algo que me pasa a mí, yo creo que nos pasa mucho. Si no puedes dormir en mitad de la noche, ¿qué haces? Sinceramente, es bastante raro que no pueda dormir en mitad de la noche. Porque soy la típica persona que cuando me estiro me duermo a plana. Pero sí que es verdad que alguna vez, pues... Yo qué sé, alguna vez si he estado enferma o el típico ataque de tos por la noche, me agobio mucho. Cuando quiero dormir y no puedo, me entra como un agobio. Es como tan raro para mí no poder dormir, porque normalmente duermo muy, muy bien, que me agobio y empiezo a dar vueltas. De un lado al otro y hasta... Pero normalmente ni me acuerdo de lo que he hecho para conseguir dormirme, porque no debo tardar tanto en volver a dormirme. En cuanto me relajo un poco, ya me duermo otra vez. Eso está bien. A ver, pregunta de José Rojas. Con todo esto del COVID-19, nuestros comportamientos tenderán a cambiar. ¿Concibes estar con tus compañeras sin poder abrazarlas, tocarlas, besarlas? ¿No crees que se te haga raro? Sí, yo creo que esto va a ser, no solo en el deporte, en todo, una cosa que lo vamos a llevar, sobre todo nosotros españoles, que somos muy de... nos vemos y abrazos y besos. Yo creo, de hecho, estos días que iba a correr o en bici y muchos días he bajado por el paseo de Sitges, te encuentras a gente y me ha pasado el quedarme parada, en plan, ¿cómo saludo? ¿Sabes? En plan, ¿qué hago? Y al final es en plan, ¡hola! Y te medio tiras para atrás en plan, no, no, que me equivoco. Ahí me hace gracia... Te he bajado muy poco porque siempre he caminado ahora, pero ahí me hace gracia los que te ponen en un cuadrado para hablar, ¿sabes? Ya, como separados, sí. En plan, a dos metros, ¿sabes? Sí, sí, claro. Bueno, es que creo que van a ser medidas que nos vamos a tener que ir acostumbrando, que serán... Sí, sí, sí. Bueno, serán extrañas, como todo lo nuevo al final, pero bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarse. Para nuestra cultura, sí, o sea, yo sé que hay otras culturas, pues que no son tanto de abrazarse, tocarse, o sea, tan cariñosos. Sí, tendremos que ser como un poco más como los asiáticos. Exacto. A lo lejos. Ah, sí, claro. Y ya está. Que sí, que al principio se nos hará raro, pero hasta que lo hagamos diez veces y ya está. Desde luego, desde luego que sí. Vale. ¿Cuál es la mejor pareja con la que has jugado en los torneos que hayas jugado con parejas? Pues mira, como amateur, hubo un verano que jugué todo el verano con Marta Silva. Ah, vale. De pareja, porque jugamos, yo creo que debió ser algún europeo, luego una Bagliano Trophy y también jugábamos de pareja. Sí. Y aparte, todos los otros campeonatos que teníamos en verano, aunque no jugáramos de pareja, viajábamos juntas, siempre nos tocaba en el hotel, juntas en la habitación y nos lo pasamos bomba y aparte hacíamos muy buena pareja en el campo de golf. Qué bueno. Nos compenetrábamos bastante bien. Vale. A ver esta pregunta, me tienes que decir un nombre. ¿Cuál es la jugadora a la que nunca te gustaría enfrentarte en un match play? Uy. Ojo, aquí ya. ¿Hace tantos años que no juego match play? A ver, a ver. Bueno, te puedo decir la que sea, ¿no? Del nivel que sea. Sí, sí, claro, claro. No es que no me gustaría, porque sería todo un honor, pero como la veo una persona tan poderosa, te diría Susan Peterson. Vale, encima. Me daría, con el carácter que tiene, la veo tan buena match que me daría cierto respeto. Mira, Susan... Empezaría dos down el partido, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Vale. Mira, Susan sí que es de las que puede dar miedo cuando la ves en el campo. Sí. Por el carácter que tiene. Exacto. Vale, ¿cuál es? Yo creo que esta es fácil, pero para ti, ¿cuál es tu torneo favorito un poco por todo? ¿Por dónde es? ¿Por el ambiente? ¿Por tocar alrededor? ¿De los que juegas? Pues mira, los últimos años creo que el torneo que nos lo hemos pasado súper bien cada año es el dobles de Sevilla, del Santander. Ah, mira. Que he jugado con Andrea a los dos años y nos lo hemos pasado súper bien. Muy bueno. Y aparte, siempre es en... Creo que siempre es septiembre... El año pasado no más. Creo que es también, ¿no? Sí, el año pasado. Que hace buen tiempo, que el campo de golf de ahí es una pasada. Y a mí Sevilla, la verdad, que me gusta un montón. Y cada tarde nos íbamos a dar una vuelta por la ciudad y lo encuentro un torneo así, un poco más relajado y muy divertido. Y diferente, porque es tan individual el golf profesional que... Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que como jugáis... Como es distinto, sí. Se agradece. Y también que os lo pasáis. O sea, que os lo pasáis genial también. O sea, eso sin duda. Vale, para ir terminando. ¿Cuál es...? A lo mejor no tienes ninguno, Héctor. Pero... ¿Llevas algún objeto así diferente, más personal en la bolsa de golf que lleves siempre contigo? No. La verdad que aparte de todo lo que es palos, bolas, guantes... ¿De por sí? Y algún gadget así de entrenar. Ni una libreta que tengo de como... De un planning semanal que en cada hoja sale todos los días de la semana. Que ahí me apunto todos los entrenos de cada día. Vale. Pero aparte de eso, no llevo ningún amuleto de la suerte ni cosas que a veces lleva la gente, ¿no? Vale. ¿Tienes...? ¿Qué tipo de música escuchas y cuál es tu canción favorita? Si tienes alguna. O a lo mejor... ¿Un poco de todo? Escucho más o menos un poco de todo. Mi canción favorita varía según el momento. No sé, ahora, por ejemplo, el top 50 de España, que es reggaetón, tan, tan, tan... Lo pongo a veces para entrenar y a la tercera canción ya lo tengo que quitar porque digo, madre mía. Y ya lo estamos... Vale. Mira, me ha recordado, Susana, que tenía que hacer una pregunta que tenemos aquí. Este va a tener un tal. ¿Te gusta el fútbol? Ahora ya no tanto. Me gustaba más antes. Antes de irme a Estados Unidos me gustaba más y iba al Camp Nou bastantes veces. Pero ahora ya la verdad que opino que se ha vuelto un poco político y no me... Puedo ver algún partido si el plan con amigos es ver el partido y lo veo y me gusta. Pero si juega el Barça contra quien sea y tengo otra cosa que hacer, no dejaré de hacer algo por verlo. Vale. Pero entonces te considerarías que podría ser del Barça o... Sí, sí, sí. ¿Buscaba esta respuesta? Eso sí. Estábamos buscando a ver si decías del Espanyol o del Madrid, pero... No, del Barça, del Barça. No me acuerdo. No pasa nada. Mira que en Sitges hay muchos pericos, ¿eh? Sí, sí, por eso. Susana ha dicho, bueno... Sobre todo en el golf. ¿Ah, sí? Hay mucha gente del Espanyol, sí. Tengo muchos amigos. Cuando vaya. ¿Eh? Es que me va a gustar un poquito más. Ya que me has dicho esto. Vale. ¿Cuál es tu lugar favorito para desconectar? La playa. Vale. La de Sitges. O el tele. Bueno, en general, la playa. Vale. Entre semana, por ejemplo, en Sitges, que hay menos gente, muchas veces... Pues, ni que sea un paseo con el perro y bajar a la playa, que fuera de verano, que no hay gente. El sonido del mar y que solo se oiga el ruidito del mar y luego silencios. Me parece un momento como único que solo transmite paz. Vale. Por último, yo que te he entrevistado a ti, si tú pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién sería y qué le preguntarías? Del mundo del golf, entiendo. No, no. No tiene por qué. En general, o sea, de lo que hicieras. A Rafa Nadal. Vale. Vale. A Rafa. Y le preguntaría un poco... No te voy a decir una pregunta en concreto, pero un poco en cuanto a su capacidad... La capacidad mental que tiene. O sea, nada. Cómo lo hace o qué métodos de entrenamiento mentales tiene o... Cómo ha conseguido llegar a ese punto mentalmente, que yo creo que es uno de los deportistas mejores de la historia en cuanto a cabeza. Eso desde luego. A fortaleza mental. Eso yo creo que es el mejor. Bueno, oye, ya que estamos, mira, que lo he visto. Un saludo a Carlos Figuiente. He visto que se nos ha venido. Míralo, ya lo veo. Hola, Carlos. Nos ha mandado un saludo. Pues nada, oye, Camila, muchas gracias por pasarte por aquí. A ti, Borja. Conocerte un poco más y nada, que a ver si con suerte nos vemos dentro de poco. Será buena noticia. Esperemos, a ver si es verdad. Será buena noticia. Así que nada, que mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. Y nada, eso. Que nos vemos pronto, ¿vale? Genial, Borja. Muchas gracias. A Luis, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.